Me voy a la guerra Amor, no quiero que te vayas Lo sé, pero tengo que hacerlo Me prometes que regresarás Te lo prometo Tus seguidores y yo te estaremos esperando ¿En serio? Solo mira como todos dejan su like y se suscriben Ya amor, está bien, ya me voy ¿Por qué está aquí, soldado? Quiero darle un mejor futuro a mi familia, señor Máquina de guerra Máquina de guerra Máquina de muerte Máquina de muerte Estoy preparado para el trato duro Estoy preparado para el trato duro Suegra, me siento muy mal ¿Qué le pasa, nuera? No sé, tengo muchos vómitos Debemos ir al hospital, vámonos en el carro Tal como lo sospechaba ¿Qué tengo, doctor? Felicidades, usted está embarazada ¡Sí! ¡Tengo que darle la noticia a Pablito! Mi novio se fue a la guerra Suegra, estoy muy preocupada ¿Pero por qué? Es que no he podido comunicarme con Pablito Y él debe saber que tendremos un bebé ¿Y si le envías una carta? ¡Buena idea! ¡Eso haré! Soldado Pablo, le llegó una carta ¡Sí, mi esposa! Hola, mi amor, no sabes cuánto te extraño Te tengo una noticia Estoy embarazada Postdata, todos van a dejar su like Y se van a suscribir para que regreses pronto ¡Sí, voy a ser papá! Felicidades Ya falta poco para que tu papá esté con nosotros, bebé ¡Sí, en dos días podré ir a ver a mi familia! A sus posiciones nos están atacando ¡No! ¡Son demasiados! Se nos acabaron las municiones ¡No! ¡Me quedé sin munición! ¡No, mi general! Ven con nosotros ¡Tuve un mal presentimiento! Tranquila, nuera Me hará daño al bebé Solo espero que mi Pablito esté bien ¡No me hagan daño, por favor! ¡Tengo familia! Eso no nos interesa Tenemos la orden de eliminarlos a todos Solo les pido una cosa ¿Qué quieres? Quiero despedirme de mi esposa y mi hijo Está bien, pero que sea rápido ¡Hola! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Cómo así me llamas? ¿Ya vienes? Escúchame, no podré ir Solo quiero que cuides a nuestro hijo y que sean felices ¡Los amo! ¿Qué? ¡No, no, Pablito! ¿Últimas palabras? Solo quiero que todos dejen su like y se suscriban Te lo prometo Tus seguidores y yo te estaremos esperando Ya falta poco para que tu papá esté con nosotros, bebé I don't make some friends And I don't...